Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Castellanos. Os vengo a presentar Ruralizable y las startups que este año tenemos la oportunidad de presentaros. Hemos seleccionado cuatro startups para que pichen hoy y también os invito a que vengáis el viernes porque también cuatro startups vendrán a pichear bajo el paraguas de Ruralizable. Básicamente somos una startup, bueno, somos una plataforma que nos dedicamos a acelerar startups. ¿Cómo lo hacemos de una manera única? Pues estas startups tienen que tener un impacto dentro del mundo rural. Solo estamos centrados en crear impacto en el mundo rural y solo cogemos proyectos que creemos que van a generar ese impacto positivo dentro del territorio. Lo que hacemos es que creamos una gran convocatoria a principios de año, entre enero y febrero. Se apuntan un montón de proyectos. Al final en el mundo rural hay tanto proyectos como startups escalables y a todas esas startups después hacemos un hackatón, les sometemos a un proceso de mentorización donde les ofrecemos mentores que les pueden ayudar de una manera específica en las necesidades que ellos tienen. Los ganadores de este hackatón, este año se nos presentaron 120 proyectos a la convocatoria. Seleccionamos 40 proyectos para el hackatón y de los 40 proyectos ganaron 9 proyectos. Estos 9 proyectos y startups los hemos traído al South Summit de manera gratuita. Nuestra manera de acelerarles es, aparte de conseguirles mentores, unirles con partners de sus sectores dándoles la oportunidad de que vengan gratuitamente a ferias como el South Summit, como el Smart Agri-Food en Málaga, como el Alhambra Venture del mes que viene, etc. Principalmente esta iniciativa es apoyada por el grupo Red Eléctrica, Redella, que también hace de esta manera una innovación abierta dentro del mundo rural. Estamos abiertos a todas las verticales, cogemos startups de fintech, de agrotech, cogemos incluso startups, lo veréis a continuación, de cosas tan disruptivas como los NFTs, que también tienen su vinculación con el mundo rural. Principalmente hacemos esto como respuesta a un reto, que es el reto de la despoblación, es el reto del paso del pueblo a la ciudad y de estas disonancias que tiene pueblo-ciudad, que no queremos que la gente se vaya de los pueblos y hacer que estas regiones sean igual de dinámicas que una ciudad. Y lo hacemos apoyando a emprendedores que vienen de estos núcleos de población con 20 habitantes, con 200 habitantes, que nos parecen igual de emprendedores que los que estamos en Madrid o los que están en Barcelona y les damos oportunidades a estas. Os animo a que visitéis la página web y a que nos contactéis, tanto si queréis colaborar con nosotros, con alguna de nuestras startups, a cualquier nivel. Así que, sin demorarme mucho más, voy a dar paso a Juanjo, que os va a presentar su startup Alma NFT. Más del 90% de la población urbana de todo el mundo respira aire contaminado y la falta de zonas verdes agrava este problema para la salud de las personas. Pero, ¿y si os dijera que la tecnología blockchain podría ser la clave para resolver este problema? Con esto en mente, según Accenture, el uso de esta tecnología podría ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 16% para 2030. Con esto en mente, os presento Alma NFT, un proyecto pionero y único en España que usa tecnología blockchain para crear y mantener zonas verdes y así mejorar la calidad de vida de las personas. Todos sabemos lo difícil que es encontrar zonas verdes urbanas y esto se debe principalmente a la falta de recursos económicos públicos y a la falta de herramientas para canalizar la implicación de la sociedad. Alma NFT propone una solución que usa tecnología blockchain para financiar y fomentar la participación de empresas y particulares en la creación y mantenimiento de zonas verdes sostenibles. Nuestra plataforma permite a los usuarios comprar activos digitales, NFTs, que representan un árbol y los fondos recaudados se destinan a la plantación y mantenimiento de estos árboles. Los propietarios de los NFTs tienen derecho a participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con el diseño y el mantenimiento de las áreas verdes. Además, los NFTs garantizan la propiedad única de cada árbol y todo esto en un ambiente seguro, transparente e inmutable donde las transacciones y las decisiones no pueden ser manipuladas por terceros. Nuestro modelo de negocio se basa en comisiones por la venta de los NFTs así como por la gestión del capital destinado al mantenimiento de los árboles. Las empresas pueden reforzar su posicionamiento y estrategias de marketing y RSC al participar en un proyecto que transforma la calidad de vida en las ciudades contribuyendo a la sostenibilidad. Somos una estatua malagueña comprometida con el cambio climático, nombrada embajadora del Pacto Climático por la Comisión Europea, formamos parte del clúster de empresas de soluciones basadas en la naturaleza y tenemos una estrecha relación con la cátedra de cambio climático de la Universidad de Málaga. Estamos buscando empresas interesadas en participar en el proyecto a través de patrocinios mediante la venta de NFTs así como con colaboraciones para ayudarlas a implementar nuevas vías de financiación a través de nuestra solución en sus modelos o estrategias de comunicación. También estamos abiertos a abrir opciones de entrada en nuestro capital a través de inversores que compartan nuestra visión y objetivos y quieran contribuir al crecimiento del proyecto. Imaginad lo que podríamos conseguir si vinculamos tecnología, blockchain y sostenibilidad en un proyecto escalable que no solo cambia el mundo, sino que también genera beneficios. Os invito a todos a uniros y ser parte del proyecto. Camarer es un proyecto que no solo busca beneficios económicos, sino también sociales y medioambientales. Por eso amamos las personas, el planeta y la comida. Un tercio de la comida en el mundo es desperdiciada cada año y en cambio 32,6 millones de personas no son capaces de alimentarse de manera adecuada. De este desperdicio, un 11% proviene de vegetales, que muchas veces no llegan a los lineales, muchas veces por cuestiones estéticas o por cuestiones comerciales. Concienciada por este tema, constituí el año pasado, junto a otras dos mujeres, la asociación Desperdicio Cero, en la que trabajamos por el desperdicio alimentario y en pro de la economía circular. Como segundo paso, he creado Camarere, que es la empresa que hoy presento, y que lo que buscamos es aprovechar estos desperdicios alimentarios para producir deshidratados vegetales en formato polvo. El aprovechar estos desperdicios lo que hace es que tengamos menos emisiones de gases de efecto invernadero en el campo, que suponga una alternativa alimentaria y que además suponga un ingreso para los agricultores. Por eso estamos comprometidos con el ODS-12. Como nos gustan las frutas feas, podemos transformarlas en bonitas con estos colores, como los que tiene la corteza del eucalipto Camarere, con el que nos sentimos tan identificados. Y estos productos se fabrican en Boecillo, en Valladolid, donde a partir de, por ejemplo, un limón, obtenemos este deshidratado en polvo que envasamos y que podemos hacer, por ejemplo, una receta como un bizcocho. Los productos de Camarere están enfocados a un cliente B2B, empezando por un nicho de mercado, como son los obradores veganos y las tiendas especializadas. Sin embargo, se busca que, en posterioridad, podamos ofrecerlo a un cliente como es la industria. El valor que aporta es la rapidez en la que tú puedes elaborar una receta, por otro lado, que ocupa mucho menos espacio, tanto en el almacenamiento como en el transporte, y que, por otro lado, se puedan obtener nuevas aplicaciones de producto. Pero los productos de Camarere tienen alma y también las personas que lo integran. Por eso buscamos integrar mujeres en riesgo de exclusión social. Por eso estamos comprometidos con el ODS-5. Actualmente, nos encontramos con las primeras producciones y la idea es poder crecer orgánicamente para, en 2026, poder tener una fábrica en la que nos permita llegar a muchas más industrias. Y con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias. No se trata de salvar el planeta, sino de aprender a prosperar en él. Esto lo decía el químico Michael Brannard en su libro de La cuna a la cuna. Buenas tardes. Nosotros somos Pyroflex y hoy os vamos a hacer una propuesta de negocio para aprender a prosperar también y especialmente en el mundo rural. Imaginad poder resolver los principales problemas de estos entornos, de los entornos rurales. Estos problemas que hacen que las empresas tengan un menor margen de beneficio y que el tejido industrial de estas zonas se vea repercutido negativamente y tenga que abandonar la región. Nosotros hemos destacado tres principales problemas, como son el exceso de residuos, el elevado precio, de la energía y el bajo número de empresas, por tanto, que quedan en estas zonas. Nosotros vemos que los residuos son en realidad una gran oportunidad, ya que suponen un recurso muy valioso para la producción de energía de tipo sostenible. Por tanto, lo que proponemos es un modelo de negocio basado en la solución tecnológica, una propuesta basada en la solución tecnológica y del emprendimiento cooperativo. Por tanto, lo que tratamos, lo que perseguimos es, partiendo de un modelo lineal, en el cual las empresas generan residuos orgánicos que deben desecharse, con el coste económico que esto conlleva, pasar a un modelo que parte de la creación de una cooperativa a nivel local, en la cual los distintos residuos se convierten en realidad en una materia prima para un proceso de gasificación. Un proceso en el cual esto que antes era un residuo se puede convertir en algo tan valioso como energía sostenible, energía renovable en forma de sin gas. Además, este gas podría volver de nuevo a las cooperativas, a estas empresas que lo formarían, de forma que todo el valor se quedaría siempre en el entorno rural. Por otro lado, dotaría de un valor añadido los productos de estas empresas que podrían comercializarse como sostenibles o ecológicos. Todo ello con un menor coste asociado. Partiendo de un primer estudio de viabilidad de este modelo, hemos supuesto la creación de una planta de gasificación de 200 kilovatios de potencia. Una planta cuya inversión inicial necesaria sería de 1,5 millones de euros, que permitiría producir o generar casi 5.000 megavatios hora anuales de esta energía completamente limpia. El equivalente, para que nos hagamos una idea, a lo que consumirían en gas natural unas mil viviendas al año. Partiendo de un precio muy por debajo de lo que ofertan las grandes compañías energéticas, de 65 euros por megavatio hora, se puede conseguir en una proyección a 20 años una rentabilidad superior al 7%. Además, este modelo es especial por tres motivos. Primero, es escalable. Se pueden gestionar más residuos orgánicos en caso de que más empresas se quieran unir a la producción. La gasificación es diversificable, ya que la gasificación tiene muchos subproductos altamente valorizables con un impacto, con un importante precio de venta. Y es también replicable, llevándose a otras zonas geográficas y pudiendo implantarse en otras zonas que así lo deseen. Somos Jan Luca y Guillermo Jiménez, dos ingenieros especializados en energías renovables y creemos firmemente en que se puede hacer prosperar las zonas rurales, ya que la basura de unos puede ser un tesoro para otros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro. Soy el CEO de GovCity. Nosotros digitalizamos ciudades y nos encargamos un poco de apoyar a los emprendimientos y a los municipios para digitalización de los gobiernos locales. Hace 12 años atrás, yo trabajaba en un lugar muy remoto de menos de 2.500 habitantes y desde ahí nace esta idea de cómo la tecnología avanza pero los pueblos se van quedando atrás. Las cachas son, y los campos, son disparejos. Mientras ciudades crecen, se digitalizan, innovan, se van llenando dispositivos, muchas zonas donde viven estos habitantes no pueden acceder. Muchos emprendedores no tienen un lugar donde vender, de cómo digitalizar sus comercios y dependen mucho de lo que es el turismo, dependen mucho de las visitas de las personas y no tienen cómo mostrar sus productos. Nosotros desarrollamos una herramienta para que organizaciones, ayuntamientos puedan desarrollar el comercio local. Una de nuestras herramientas de Copsity tiene precisamente la capacidad de poder entregarle a los comercios locales una herramienta de venta con pasarela de pago, administración de inventario, aplicación móvil, para que ellos puedan entregarle a los consumidores una certificación que les permita confiar en los productos de origen. Todo ello con la trazabilidad completa de los organismos competentes. Nosotros, como somos emprendedores, los apoyamos en todo este proceso. Los capacitamos, los seguimos, los acompañamos, les enseñamos a vender, les hacemos toda una dinámica para que ellos puedan estar dentro del negocio de la venta en línea. Nos movemos en tres pilares. Colaboramos con las instituciones, que muchas de ellas trabajan en la transformación digital. modernizamos los comercios de localidades muy remotas y lo hacemos mediante el comercio justo porque los emprendedores no pagan comisión por las ventas que realizan. Imagínense que de estos 6.000 ayuntamientos rurales, 20 emprendedores pudieran tener su tienda, vendieran 50 euros al año al 10% de la población de España. Estamos hablando de millones de euros transados anualmente, que les permite incluso bancarizarse y salir de la informalidad. Si es posible conseguirlo, ya lo hicimos en Chile. El primer año vendimos 120.000 dólares con más de 4.000 emprendedores en zonas muy remotas durante la pandemia. Rompimos los medios de comunicación, salimos en todos los canales, en toda la prensa, y ahí estuvimos, apoyando hasta el día de hoy a todo esto de emprendimiento. Los objetivos de desarrollo sostenible. GovCity, la herramienta completa, el software de gestión urbana y de digitalización de ciudades, cumple 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible con distintas herramientas. Los invito a digitalizar ciudades, a sumarse a este proyecto y olvidarnos y recordar un poco lo que es la conectividad con las personas, que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar sobre Amaya, os quiero presentar a mi abuela Fina. Ella ha sido siempre una mujer muy hecha para adelante, lo que hoy en día conocemos como una motomami. Pero bueno, por motivos de salud, pues tuvo que ingresar en una residencia. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo mucho que pesa la soledad y el aislamiento social en nuestros mayores. La soledad no deseada en las personas mayores es un problema creciente entre nuestras soledades que acelera el envejecimiento y ya es considerado un problema de salud pública. Es por eso que hemos desarrollado Amaya, una aplicación que ayuda a conectar a las personas mayores con sus seres queridos, a pesar de la distancia y eliminando la brecha digital. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos dos versiones. Una, que es la versión de los mayores, que gracias a nuestro diseño sencillo, intuitivo, adaptado, la persona mayor puede recibir todo el contenido que le envía la familia, donde podemos hacer un seguimiento emocional y ver el impacto positivo que tiene Amaya en su salud. La otra, la aplicación de la familia, nos permite compartir nuestro día a día, como si lo haríamos en Instagram, pero además nos permite, en el caso de las residencias, ser parte activa del cuidado de nuestros mayores. Y lo mejor, podemos guardar toda la historia de vida de nuestra familia y de nuestra abuela. Y en el caso de las residencias, es importante, unificamos toda la información de la persona, lo que permite pasar de un modelo de cuidado estandarizado hacia un modelo de cuidado centrado en la persona, teniendo en cuenta las preferencias de cada uno. Nuestro modelo de negocios se divide en dos partes. En los hogares, tenemos una versión simplificada gratuita y otra por 9,90, en la cual todos los miembros de la familia pueden participar, pueden subir fotos, pueden crear recuerdos. Y en el caso de las residencias, a partir de 50 euros, la residencia puede disponer de Amaya app para el mayor, para la familia y ese portal de profesionales que hablábamos. Y sí que es verdad que el precio aumenta conforme vamos añadiendo funcionalidades. Bueno, todo esto la verdad es que no sería posible sin este equipo, un equipo joven, un equipo lleno de ilusión, donde nos encantan los retos y la verdad es que luchamos muy duro día a día para que Amaya app sea una realidad. Y bueno, tenemos un gran equipo de advisors que nos acompañan en este camino. Y bueno, ¿dónde estamos? Pues la realidad es que estamos ya para ir a por todas. Estamos trabajando en tres residencias, cambiando ese modelo de cuidado hacia el futuro, hacia la atención centrada en la persona. Y también estamos trabajando con varios ayuntamientos implementando la herramienta en todo el municipio. Conectando institutos, conectando residencias, incluso servicios sociales. La verdad es que son proyectos muy chulos. Además, tenemos partners estratégicos como es la Universidad de San Jorge o el Cluster Civil. Y bueno, ¿cómo vamos a crecer? Pues realmente, como hemos dicho, con los pueblos en la versión de hogares y en las residencias, pues trabajando junto a instituciones de referencia en el sector. ¿Y qué necesitamos? Pues bueno, la verdad es que el proyecto gusta, a los mayores les encanta, es una alegría, ¿no? Poder usar Amaya con ellos. Pero necesitamos músculo para hacerlo crecer, apoyo financiero y apoyo institucional para convertir a Amaya app en la mejor herramienta contra la lucha de la soledad no deseada. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.